Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que transcurso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez de curso-rading.com. Hoy es martes 28 de agosto de 2018. El SPY ha comenzado, ha abierto con una, un pequeño gap alcista del 0,16%. Son las 9.31 hora local de Nueva York. El mercado ya está abierto, ha abierto hace un minuto. He conectado un poco de tarde. Bueno, vamos a ver qué tal es el mercado. Vamos a dar un repaso a las acciones perdiolas del NASDAQ. AKCA. Tiene un SPYT de 20-25 céntimos, un SPYT muy elevado. MITK y ONS. La verdad es que hay algunas acciones que están muy bien. Han abierto con un más bajista importante. Como sabéis estoy grabando estos vídeos para, para aportar contenido al canal de YouTube de Curso Beyond Trading. Estoy operando con una cuenta demo de un curso que estoy haciendo contra ENET. Está francamente bien, si me interesa. Mirad Chrome, lo que ha hecho. Está bastante bien, la verdad. 16, 184, hay lotes. Si no, para el 75, el SPY parece que está bajando un poco. Mirad, N-E-W-T. Tiene un un SPYT de un céntimo. Tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta, tiene poca pol... No, no está mal, no está mal. Le falta un poco de volumen. El SPY está bajando un poco ahora. Mirad, este es el SPY. Sabéis que estoy operando con un monitor solo. La verdad es que, bueno, este verano estoy haciendo lo que puedo. Con una conexión de datos, un monitor, estoy defendiendo el castillo a lo mejor forma posible. Vamos a ver algo que me ha funcionado bien estos pies de atrás, que es dar un repaso de las activas del NASDAQ y dentro de ellas, ver las perdedoras. ¿Vale? Vamos a ver. Billy, es Billy Billy. Graciosa. He abierto un gap alcista del 15% y está correciendo ahora. Paso. Quiero alguna perdedora. ¿Vale? Vamos a ver. Está. Ayer no operé bien. La sesión de ayer para mí arrequé demasiado. No cumplí mis reglas. Terminé en positivo, pero no terminé satisfecho con la sesión. Bueno, hoy quiero hacerlo lo mejor posible. AMAT. En el split de 1, ha roto ya 43. Mirad, todo el volumen que ha entrado. ¿Vale? Ha roto 43, poca volatilidad. No me interesa. JD nada, TTPH nada, SQQ nada, LSCC nada, nada. Vale. No he visto nada. Voy a las perdedoras otra vez. ¿Vale? AKCK nada, MITK. MITK tiene buena pinta, una volatilidad que no está mal, un split de 5 céntimos. Tiene buena pinta, eh, chicos. Esto tiene buena pinta. El mínimo lo tiene en 7,1. 7,1, mejor dicho. No está mal, MITK. IONS, aquí abre de 46. Un split de 5 céntimos. Está en el stop de 20 céntimos ahora. A ver si hubiera por aquí algún look interesante. 46.12. Tiene el mínimo de la sesión. Quedan 20 segundos para que termine esta vela. Vamos a ver... Está en menos 13,9. Tiene un split ahora de 9 céntimos, más o menos. 9 céntimos de split. Va a ir a buscar el quiebre. Vale, acabo de entrar. Vale. Me ha dado un precio de 46.02. Vale. Vamos a ver lo que es capaz de hacer esta acción. Vamos, rompe 46. Rómpelo. Rómpelo con fuerza. Perfecto. Me quito un lote de 500. Ya. Vamos. Me quedan 500. Vamos. 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 Un poquito más. Venga. Vamos. Me voy a quitar un lote. Me he preparado un parcial de 300. Estoy en 46.02. Vamos. 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 Un parcial de 300 más. Me queda un parcial de 200. Me voy a quitar un parcial de 100. Me lo voy a quitar en 3. Vamos a ver qué buena operación está. Está yendo bien. No quiero agregar demasiado. Vamos a ver. Me lo voy a quitar ya. Bueno. No he querido agregar demasiado. 107 dólares para esta primera operación del día. IONS. Una farmacéutica. Buen sprint. Buena tendencia. Ha roto el 46 con fuerza. Pero estoy contento. Probablemente siga. Siga bajando. De hecho, lo que ha hecho aquí ha sido estrechar. Vamos a ver cómo va. Cómo evoluciona. Quizás tengamos suerte. Le damos. Me ha repagado todo de 1000 porque tiene buena pinta. Vale. Quizás tengamos que esperar un poco. Vale. IONS. Nada. Vamos a dejarla. Correda un poco. Vamos a ver. AKCK. Nada. MTK. MTK. Alquiebre de 7. Alquiebre de 7. 7.05. Año de 45. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Está entrando volumen. Mucho volumen. Bueno. Mucho volumen no. Ahí está entrando volumen. ¿Vale? Pues que el 3.6, como veis, no es que se cada te dice por estar moviéndose ahora demasiado. Vamos a ver. El quiebre de 7 puede ser interesante para esta acción. Quizás se ha de que hacer hablar un poco. Vamos a ver. 7.05. Vamos a ver. Vamos a ver el 3.6. Vamos a ver si este lote se consume en 7.05. Y voy a buscar la del quiebre del 7. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poquito más. Un segundo más. IONS. Nada. M-I-T-K. Estoy con estas dos. Vamos a ver un repaso rápido de las otras. A ver si hay una PDFS. Un split de 4 céntimos. No está mal. ¿Vale? Para buscar la altura del 9. Está en el mínimo del día. De la sesión 9.06. Vamos a ver. Hay algún lote para mí interesante. No hay nada. Poco volumen. Stamance Sales no parece que esté influyendo demasiado. TTPH. Vamos a ver esta. No quiero. Estoy haciéndolo rápido. Porque estos primeros minutos son importantes para mí. L-A-S-R. L-A-S-R tiene el mínimo de 28.38. Está en el menos 8%. Quizás vaya a romper el 28.50. Un split de 15 céntimos. ¿Vale? Esta puede presentar una buena volatilidad por el split que tiene. 28.38. Tiene el mínimo del día. Si rompiera el 50 lo rompería con mucha fuerza. Eso os lo aseguro. Esta acción va a esperar L-A-S-R. Que no se nos olvide. La 90K. Sigue estancada en el 7.05. Está consumiendo estos lotes. Todavía le queda un poquito. Si tuviera para las pantallas estas acciones las tendría mirando. Las estaría... Las habría puestas en otra gráfica entre las pantallas. ¿Vale? Para estar midiéndolas constantemente. Pero no puede ser. Estoy empleando con un portátil solo. Así que... L-A-S-R. Nada. Nada. V-N-D-A. No me estoy preocupando por la Dinosaurios. Estas las veremos ahora después. ¿Vale? Que son las que tengo aquí abajo. De momento hay actividad en las perdedoras. Y... Quiero estar atento. H-A-I-N. Pero el mínimo 26.77. Quizás vaya a romper el 27. Como un split de 4 céntimos. No está más. Está por debajo del B-WAP. La gráfica de 5 minutos. Estas están esperando el Spike. Estas están esperando el Spike claramente. ¿Vale? Vamos a ver. O sea, están esperando el Spike. Me refiero que están esperando que el Spike haga algún movimiento interesante. El 172. El 9. Uy, esta. Esta es que tiene un split altísimo. Y tiene mucha volatilidad. ¿Vale? A ver, Pablo. Vamos a ver. Aquí el B-172 tiene una pinta esta. Que tiene una volatilidad enorme. Una opción L-R-C-X. Es complicada de operar. ¿Vale? Esta es una acción difícil. Quizás. Quizás mejor me esté quieto. Siga bien. ¿Vale? Al K-C-K. Vamos a dar un repaso rápido. M-I-T-K. Sigue esperando el G-R-7. Y-O-N-S nada. El Spike para arriba. Así que, bueno. Quizás tengamos que esperar un poco más. A que el Spike corrija un poco para poder operar alguna de estas acciones. Vamos a ver. L-T-R-X. L-T-R-X nada. C-T-R-L nada. H-A-I-N. Aquí el B-27. En el B-27 he visto. Acabo de poner aquí un lote interesante. ¿Vale? Quizás. Ahí está. ¿Vale? Acabamos de entrar. Acabo de entrar porque he visto mucho movimiento del C-M-6. Ya yo he visto aquí un lote en B-27. ¿Vale? Tiene el mínimo en B-26-77. Vamos a ver si es capaz de romper el B-27. H-A-I-N. ¿Vale? Me he preparado un parcial de 500 para salir rápido de la operación. A ver. Si rompiera el B-27 rápido. No recuperes. Entra el B-26-99. Como veis aquí, ¿vale? El Spike está corrigiendo un poco ahora. Vamos. Parece que no quiere romper ese B-27. Le está costando. Voy a preparar toda la posición para salir. Si veo que se me dé... Que pierdo. Que pierdo demasiado, ¿no? Y que llego al riesgo. Que lo voy a poner... En 10 céntimos. De hecho, ya lo acaba de coger. Ahí. Vamos. Bueno. Está dudando. Está rebotando en el B-WAP. El riesgo coincide con la línea del B-WAP. Son 10 céntimos. 100 dólares. Lo ha superado un poco. Está rebotando. Nuestra acción. Tendría que haber bajado la configuración que tiene Bajista. No es mala, ¿eh? Mirad. La gráfica de 5 minutos. Puede presentar una continuidad interesante a la baja. Vamos a ver si es así. Y si no, mirad el Spike. Está a punto de romper el B-WAP. Se va a comenzar el B-WAP. Vamos a ver con la media rápida que tengo en el Spike también. Vamos, chica. Baja un poquito más. No lo hagas. No lo hagas. Baja, vamos, baja. Oh, qué pena. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Menos 235 dólares. Para H, A y N. Mala operación. Estamos en negativo. Menos 128 dólares. ¿Vale? Bueno. Hoy va a ser una sesión más larga de lo que me gustaría. Pero así son las cosas. P, D, F, S. Nada. T, D, PH. Poca volatilidad. No me moda. M, A. Qué pena. H, A y N. Qué pena. Qué pena. Ha salido bien. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. C, T, R, L. C, T, R, L. C, T, R, L. Vamos a ver. R, Y, T. L, R, C, X. Acaba con T, C, 262. Ahí está. Podría ir a buscar el 7.50. A ver cómo arranca la siguiente vela. Si no supera el 172. Que sería como el de stop. Lo acaba de hacer. Paso. Bueno, chicos. Es el momento de donde paso a las acciones dinosaurio. Vamos a ver. Cómo van estas. Twitter. Para baja. Vale, pero tiene poca volatilidad para mí. Paso. Tesla. A la baja menos 1,4%. Vale. NVIDIA. El quebre de 273. Puede ser interesante para NVIDIA. Vale. Vamos a ver. 273. Tiene mínimo 272.59. El estallé está cociendo ahora un poco. 273 para NVIDIA. Se quiebre. No hay ningún lote. Pero puede ser un buen momento. Para operarla ahora. Acabo de entrar con un lote de 300 acciones en NVIDIA. Se ha preparado un parcial de 200. Vamos a seguir de 273. Aprovechando. No hay lotes. NVIDIA es una acción difícil de operar. Lo que ocurre es que el SPA ya estaba bajando. Vale. He visto que acaba de romper esa media también. Y bueno, yo creo que puede ayudar a que estas acciones grandes les empuje a continuar un poco el movimiento. Vamos a ver que hice en el chat online. El SPA ya está recuperando un poco. Vamos a ver NVIDIA. Tengo preparado un parcial de 200. Lo he operado con 300 acciones. Estoy en 273.01. A ver si rompí al 273 con fuerza. Lo ha roto. Lo quiero que lo rompa con fuerza. Incluso que haga el nuevo mínimo del día. Vamos a ver NVIDIA a tope. Vamos. Perfecto. Me quito un parcial de 200. Me queda 100. Mirad lo que acaba de hacer NVIDIA. Qué bien. Perfecto. Esto es gracias al SPA. Está perfecta NVIDIA. Muy bien lo que acaba de hacer. Me ha quitado un parcial de 50. Me ha puesto 500. Un parcial de 500. A ver cómo arranca la siguiente vela. A ver si fuera a buscar el 272. Que es posible. Con este breakdown. Mirad lo que está haciendo. Fantástica NVIDIA. Va a romper el 272. Y además lo va a romper con continuidad. Muy bien. Muy bien NVIDIA. Ha sido una operación. Un breakdown de libro. Perfecto. Perfecto. Lo que está haciendo. Me quito 50 más. Bueno chicos. Pues me queda un parcial de 50 acciones en NVIDIA. A ver. Y qué me voy a quitar ya. No quiero que se me dé la vuelta. Y perder estos céntimos. Vamos a ver. Estoy atento a NVIDIA. Para no equivocarme. Mirad la gráfica de 5 minutos. Es posible que rebote la media de 200 sesiones. Es posible que rebote la media de 200 sesiones. Ya sabéis que es una media importante. Porque cuando el precio llega ahí. Pues pasan cosas. Y quizás por rebote. Que es lo que está haciendo ahora. Fuera. 140 dólares para NVIDIA. Bueno. 12 dólares positivos chicos. Es como si acabamos de empezar el día. Llevamos 15-16 minutos de sesión. Así que. Vuelve al trabajo. Twitter. S35 está ahí. Está en los 2,4. Es posible que nos paga 35. Ya con breakdown. Vamos a ver. Tesla. Tesla está ahí. Envencada. Nada. NVIDIA. Gracias. MU. Ojo porque la Spire. Ahí está. Vamos. Vamos. Bava. Quizás. Mu. Bava. Netflix. Apple. El Spire está corriendo. Un poquito. Bueno. Repaso rápido. Ahí está. Twitter. En 35. Se empiezan a aparecer lotes. Vamos a ver el 35 de Twitter. Está muy cerca de la media de 200. Paso. Paso a operarlo. No sé si la va a romper o no. Lo voy a dejar. A ver. Voy a esperar un poco para que lo veamos. Hay lotes. Hay lotes, lotes, lotes. Sí, hay un lote de 20, 35. Pero es que está muy cerca de la media de las juntas sesiones en la gráfica de 5 minutos. Aquí lo han intentado romper. No han conseguido romper. No han conseguido la continuidad que debe tener para hacer un breakdown fuerte. Bueno. Vamos a dar otro repaso. Las pérdidas del Nasdaq. AKCK. NITK. A roto 7. Pero con poca fuerza. Poca fuerza, poco volumen. Sobre todo, ¿vale? IONS. NA, KD. TTPH. CDFS. RGT. OBLN. Control. CTRL. Control 4. Code. Bueno. Ha hecho ahí un movimiento bueno. LASR. LASR. MEWT. Chrome. Bueno. Creo que. Va a costar. Encontrar alguna interesante. GGAL. Voy a dar un repaso a las activas del Nasdaq. A ver qué tal. AFMD. BILI. MU. IQ. Vamos a ir a buscar el 50. Vamos a ir a buscar el 50 con IQ. Vamos a ir a buscar el 50 con IQ. Vamos a ir a buscar el 50. En punto 6 hay un 17. En punto 17 vamos a ir a buscar el 50. Vamos a ver. El SPY está bajando. Me voy a dar un repaso a las dinosaurios porque el SPY va a bajar. Quiero estar pendiente a las dinosaurios porque creo que pueden dar alguna oportunidad muy buena. Como por ejemplo Tesla. Necesito un poco más de edición con Tesla. Tesla va a romper 313 y lo va a romper. Acabo de entrar con un lote de 200 acciones en Tesla. Quiero que lo rompa. Quiero que lo rompa. Quiero que lo rompa 313 y además que lo rompa con fuerza. Lo ha roto. Ahora lo que quiero es que lo rompa con fuerza y que continúe la siguiente vela. Tengo preparado un parcial de 100. Vamos. Fuera. Chica. 100. Me preparo otro parcial de 50. Vamos. Tesla. Sigue bajando Tesla. Sigue bajando. Vamos. 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 Un poquito más. Me voy a quitar el parcial de 50 en 321 y afuera. Me queda otro parcial de 50. A ver si... A ver si soy capaz de quitármelo. Espera un poquito más. Vamos. 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 Voy a salir de la posición. No voy a arreglar mucho más. Vale, chicos. Fuera con Tesla. Ya. Bien. Bueno, Tesla nos ha dado algo. Aprovechando el movimiento bajista del Spy. La he operado con un parcial de 200 acciones. Estamos en 84 dólares. En positivo. Bien. Voy a seguir dando un repaso a las... Bueno, mirad que viene NVIDIA lo que está haciendo. Yo creo que NVIDIA sigue teniendo una proyección bajista. Vamos a ver qué hace el Spy, ¿vale? El Spy ahora mismo es el que manda para estas acciones. Está corrigiendo. Sí. El Spy que lo tengo aquí rompe. Muy probablemente NVIDIA se venga también abajo, ¿vale? Me ha preparado un lote de 200 acciones en NVIDIA. A ver si quisiera romper este nivel, que es el 271.56, ¿vale? Es importante ese nivel para NVIDIA. Vamos a ver. Parece que está estrechando un poco. Quedan 30 segundos de esta vela. Vamos a ver. 271.50. Debería aparecer algún lote por aquí interesante. A ver si apareciera. ¿Veis? Ha llegado a romper la media de 200 sesiones en la gráfica de 5 minutos y lo ha sobrepasado, ¿vale? Eso es bueno, porque todavía le da más recorrido a la baja. Mirad, el Spy está corrigiendo. Y a ver si con un poco de suerte, NVIDIA nos trae otra oportunidad como nos la ha dado antes. Y podemos añadirle unos céntimos. Vamos, chica. Aprovecha que el Spy está bajando. Y danos una alegría. Vamos. Vamos. A ver si llegara al mínimo de la sesión y aprovechara el breakdown que va a hacer el Spy ahora, ¿vale? O sea, por ello NVIDIA, el Spy va a bajar. Vamos a ver si NVIDIA quiere continuar y quiere usar ese impulso a la baja del Spy para seguir bajando. Si fuera así, yo estoy preparado con el lote. 300 acciones. Vale, perfecto. Acabo de entrar. Me ha preparado un lote de 200. El Spy va bajando y NVIDIA creo que se ha decidido a romper el mínimo y a tener un movimiento bajista. Estoy casi convencido. Por eso he entrado antes de que llegara al mínimo, ¿vale? Me he preparado un placer de 200 acciones para salir lo antes posible. Vamos a ver. NVIDIA. El Spy está ahí. NVIDIA también está ahí. Lo está mirando y está diciendo si bajas tú, bajo yo. Ha hecho un nuevo mínimo, 271.41, ¿vale? Pero no lo ha roto con fuerza. Quiero que lo rompa con fuerza, que es lo que está haciendo y que llegue al 271. Eso es lo que debería hacer NVIDIA ahora. Si fuera una buena chica, no sé si lo va a ser. Pero yo he entrado en 271.53, ¿vale? Un poquito antes de romper el 50, que es el nivel importante para mí. El Spy se está recuperando un poco. No me gusta, ¿vale? Porque puede hacer que NVIDIA se dé la vuelta. Estoy muy a preparar con toda la posición. Por si tuviera que salir rápido. Ha hecho un mínimo de 271.32. Se me está dando la vuelta NVIDIA. No me gusta NVIDIA. Se me está dando la vuelta. Quedan 10 segundos de esta vela. Tengo que aguantar esta vela, sea como sea. Tengo que aguantar esta vela. Se me está yendo. Quedan 5 segundos de vela. Tengo que aguantarla. Tengo que esperar un poco más. Vamos en NVIDIA. Baja. Corrige. Y elimina ese rebote. Corrige, por favor. Si no, me iré corriendo. Corrige. Esa subida. Baja, por favor. Baja, ok. Bueno, chicos. Otra operación mala. De los 142 dólares. Bueno. Todavía me he llegado mi teco diario. Y eso nos hace que tengas que seguir operando. Tengo que seguir operando. AKCK en 25, ¿vale? Tiene un split de 20 céntimos. El 25 está ahí. El 23.56 es un mínimo de hoy día. El 25 lo tiene ahí. Está a punto de romperlo. Vamos a ver si imprime el tamaño de 6. Me parecería interesante si entra volumen al 25. Incluso para llegar al 24. Tiene capacidad para hacerlo. Porque la vela anterior ha bajado un dólar. ¿Vale? O sea, ha sido una barbaridad. Vamos a ver en el tamaño de 6 lo que es capaz de hacer AKCK. Vamos a ver en esta vela. Estoy pendiente del tamaño de 6. Vamos a ver. Tengo preparado un lote de mil acciones. Esta acción está abriendo un split ahora de 10 céntimos. Estoy muy atento. Probablemente esta sea la última acción del día. Para bien o para mal. ¿Vale? Vamos a ver. Se está viendo un poco arriba. Mirad qué configuración más bonita tiene la gráfica de 5 minutos para seguir bajando. ¿Vale? Vamos a ver. La siguiente vela como arranca. AKCK. Vamos a ver. Baja un poquito. Y voy a buscar el 24. Que es lo que me gustaría a todos los traders que te estamos mirando ahora. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver el 25. Tiene poco volumen. Se mueve un poco el precio. Pero me gusta mucho esta configuración. Que tiene la gráfica de 5 minutos. Y eso es lo que está haciendo que la espere un poco más. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos chica. Venga. Estoy esperando. Vale. Acabo de entrar. Con un. Con una posición. Con un lote de mil acciones. En AKCK. Tiene un split de unos 7 centimos más o menos ahora. Estoy en menos 190. Vamos a ver. He entrado con el objetivo de que rompa el 25. ¿Vale? Me gustaría que lo rompiera. Mirad todo el volumen negativo de ventas que ha entrado aquí. Seguirá romper el 25 en la siguiente vela. Seguiría. He entrado en 25.03. ¿Vale? Vamos. He esperado a mi viejo. Pero bueno. Para esta operación tiene que hacer. No me queda la otra. Al entrar con un lote de mil acciones. Es lo que tiene. Estoy esperando un par de movimientos. En el momento que he despreciado con un par de movimientos. He alzado la baja. Voy a ver si. Si esto va a merecer la pena o no. Vamos. Venga. Vamos. Te puedo esperar un poco más. Un poco más si te puedo esperar. Al KCK. Venga. Vamos. Que te espero un poquito más. Da una alegría. Ahí te ando a recuperar el día. Vamos. Tendría que romper ese 25. Haciendo una sesión larga para mí. Más de lo normal. Está a punto de cumplirse la primera media hora de mercado. Voy a. Aunque no me gusta operar varias acciones a la vez. Pero. Tengo que buscar. Hacer un repaso rápido. Mientras tengo abierta la posición en KCK. Chrome. Nada. A ver de. Para intentar detectar alguna oportunidad interesante. Vamos. Vamos. Venga. Acá no le quito ojo a la Commanager. ¿Vale? Me le quito ojo. Vamos a ver. Vale. TLRI. Tiene buena pinta. Tiene un repito de 20 céntimos. Esta la puedo operar con un lote de 500 acciones. Vamos a ver. El punto 50. De TLRI. Vamos a ver. El punto 50 de TLRI. La siguiente vela. Va a ir a por él. Si lo rompe va a ir a por el 51. Seguro. Acabo de entrar. El TLRI. Con un lote de 500 acciones. Nada. De un precio de 51.56. Lo que espero con TLRI. Es que llegue al 51. Vale. Entro de 51. Que lo rompe. ¿Vale? Voy a preparar un lote de 300 en TLRI. Vale. Está haciendo ahí. Está haciendo un buen movimiento ahora. Vamos TLRI. Vamos TLRI. Sigue un poquito más. Tiene que romper el 51. Tú lo sabes. Lo voy a romper. Vale. La siguiente vela con la blanca. Venga. Vamos. Chica. Vamos. Vamos. Perfecto. Me quito un parcial de 300. Me voy a quitar un parcial. Qué bien. Lo está haciendo francamente bien TLRI. Lo está haciendo muy bien para mí. Perfecto TLRI. Vamos. Dale fuerte TLRI. Dale fuerte. Vamos. Rómpelo. Mirad todo el time and save. Todo el volumen que está entrando. Mirad el lote de 51.00. Vamos chica. Rómpelo con fuerza. Vamos. Rómpelo con fuerza. Vamos. Vamos. Rómpelo. Si lo rompe va a ser espectacular. Y si no. Pues. Os rebotará con fuerza. Me tendré que salga de la posición. Vamos chica. Vamos. No quiero cerrar toda la posición. Me quiero dejar al menos 100. Vamos. Rompe con fuerza. Vamos. Vamos. Un poquito más. 51.00. Rómpelo. Tengo preparado el parcial que me quedan 200 acciones. Para salir rápido si la acción se me da la vuelta. ¿Vale? Parece que no. Que lo quiera romper. Vamos. Lo rompa o no. Vale. Oiga. Qué mal. Mirad lo que ha hecho. Ha rebotado con fuerza. Y bueno. Pues al final. Qué pena. Me he quedado con 29 dólares. Me he quedado ahí solo. Bueno. Estoy en menos 273. Esperando a que Aska decida qué hacer con su vida. Vamos. Aska. Voy a abrir la T3. Creo que sigue teniendo una buena predicción. Qué pena. Qué pena. Vamos a ver la dinosaurio. A ver si hay alguna acción interesante. NVIDIA. Moe. Moe. Bava. Face. Netflix. Apple. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver las activas del NASDAQ. A ver si hay alguna que quisiera alegarnos el día. Y ayudarnos a terminar un poco menos en negativo. Chrome. Necesito quitar un poco de fin a esto. Para ver un poco mejor. Chrome. Alquí de 11. Pero tiene poca volatilidad. AFMD. Nada. Billy. Nada. Nada. Cuco. Nada. Bu. Nada. Nada. IQ. Nada. Apple. Nada. Microsoft. Nada. Staff. Nada. Face. Está ahí. Nada. Es una sesión muy larga para mí, chicos. Y chicas. Así que, bueno. Vamos a tener un poco de conciencia. Confiemos en que Azka haga lo que tiene que hacer. Confiemos. Confiemos. NVIDIA ya está. Bueno. Quizá para cerrar el gap. Bueno, queda abierto. Yo creo que NVIDIA ya no la voy a poder operar más en. En SHOT. Por desgracia. BPI. Vamos. NVIDIA. Bueno. No lo quito. No lo quito de jugar con manager para Azka, ¿vale? No sé. Escribiendo. Azka. Ahora mismo está enlangada. Veremos a ver si es capaz de romper el 25. O no. O de terminar de tozarnos el lío. Vamos a ver. TTPH. La definición con poco valor para mí. No puedo operarla. IOMS. Muy buena operación al inicio de sesión. Pero ahora ya nada. PDFS. Ahí está. Chrome. Nada. No vale para mí. CDRL. Azka es una operación muy larga para mí. La verdad es que no la ha operado bien. Así que espero que no me mate el día. Espero que al final le pueda sacar algo positivo a Azka. Está tardando muchísimo. No es una operación para hacer escaping desde luego. Parece que Azka se está animando un poco. Parece. Es posible que quiera romper. Que el momento de romper el 25 sea ahora, ¿vale? Se ha preparado un parcial de ventas de acciones. Está en 24.96. Tiene una estruita ahora de unos 15 centímetros más o menos. El mínimo de 23.56. Es posible que vaya a romper el 25 con fuerza ahora, ¿vale? Si el SPI bajara un poquito, le ayudaría. Le ayudaría a que este movimiento fuera más intenso. Está entrando en mucho volumen. Bueno, mucho volumen comparado con las velas anteriores, claro. Porque Azka no se trata. Ahora mismo no se caracteriza por ser una de las acciones con más volumen del mercado, seguro. Bueno, está haciendo ahí algo. Vamos a ver si es capaz de dar un poco de continuidad a ese movimiento. Vamos, chica. Un poquito más. Veamos la siguiente vela cómo arranca. Y a ver si con un poco de suerte podemos añadir unos céntimos más a Azka. Porque después de todo lo que la hemos estado esperando, yo creo que nos lo merecemos. Vamos, Azka. Un poquito más. Vete a buscar el 50, Azka. Vete a buscar el 50, Azka. Que es lo que queremos todos, los traders que nos estamos mirando ahora. Un poquito más, Azka. Vete a buscar el 50. Vete a volumen. Vamos. Un poquito más, Azka. Un poquito más. 24.75. Vamos. Tengo un script de 10, 13 céntimos ahora. Me he quitado un parcial de 500. Por precaución. Voy a preparar un parcial de 300. A ver si llegar a 500. O sea, al punto 50. Y me he quitado otro parcial de 300. Si pudiera añadir un poquito más. Vamos, chica. Vamos. Ayúdanos un poco. Vamos. La siguiente vela. Quedan 5 segundos para la siguiente vela. Un script de 8 céntimos. Con un script de 8 céntimos se pueden hacer muchas cosas todavía. 24.70. La siguiente vela arranca. Ya. Sigue bajando. Sigue bajando. Debería buscar el 24.50. El Spy está ahora corrigiendo aquí un poquito. Como veis. Un poquito. Y a lo mejor aquí está Azka. O a lo mejor rebote y se dé la vuelta como me ha pasado con TRI. Lo que ha sido una pena, ¿vale? Para mí. Y yo creo que va a ser lo que voy a hacer. O no. Me acabo de cargar todo el lote para quitarmelo. En el caso de que vea un movimiento rápido. Vamos chica. Voy a buscar el 50. Si rompe el 50 Azka lo va a romper con mucha fuerza, ¿vale? Y por eso estoy aguantando aquí. Después de todo lo que me ha hecho sufrir. Vamos chica. Muy bien. Voy a quitar 300. Vamos. Está a punto de romperlo. Pero no me quiero comer el pullback. No quiero que rebote. Como me pasa con TRI me lo coma. Vale. Queda una vela más. Un segundo para la siguiente vela. En esta vela va a romper el 50. Ahí la tenemos. Va a romper el 50. Hay que tener paciencia, Pablo. Un poquito más de paciencia. Me quito ya un parcial de 300. Me queda un parcial de 200. Me voy a preparar un parcial de 100. Muy bien, Azka. Gracias. Gracias. Hemos sufrido mucho contigo. He esperado. He sufrido. He arriesgado. He superado el nego diario. Pero al final te estás portando como toda una señorita. Perfecto. Baja. La acción está bajando. Va a ir a buscar el 24. No sé si la voy a saber aguantar o no. Vamos a ver. Es tan difícil. Lo he comentado en un vídeo. Es tan difícil saber cuándo hay que entrar. Como saber cuándo hay que salir. ¿Vale? Igualmente difícil. Lo puedo asegurar. Bueno. Azka yo creo que nos ha dado lo que nos tendrá que dar. Vamos a terminar la sesión con 257 dólares positivos. Le hemos dado la vuelta con Azka. Hemos arriesgado. He arriesgado un poco más de lo debido. No demasiado porque he llegado a estar en menos 300 dólares. Creo. Menos 330 negativos. Sabiendo que mi riesgo son 250 dólares. ¿Vale? Bueno. Para mí es arriesgado más de lo debido. Pero bueno. Con fe. Con fe. Y con criterio. Porque esta vez sí que el criterio lo tenía claro. Es cierto que la acción ha sido lenta. Y eso es lo que no me ha gustado. Ha sido el único fallo. Pero bueno. Eso se escapa un poco al trader. Tú decides cuándo entrar. Y puede ser que la acción vaya más o menos rápida. Pero la decisión de entrar ha sido buena. Quería que rompiera la 25. Y he arriesgado entrando con un lote de mil acciones. Aún teniendo un sprint de unos 10, 15 céntimos cuando yo he entrado. ¿Vale? Tengo un sprint muy alto. Y por eso me ha llegado esta acción a poner en menos 300 dólares. Ha sido arriesgado para mí. Pero bueno. Confiado en que lo podía hacer bien. HIN para mí ha sido el mayor fracaso. Pensaba que el quiebre del 27 lo iba a hacer con mucha más alegría. Hablando del rey de Roma. Bueno. Está acercándose al 27. Pero ya no lo voy a esperar más. ¿Vale? De hecho de ASCA. También me voy a retirar ya. Fuera. Haciendo un pulvacador. No lo quiero ni yo. Ok. Fuera. 330 mil dólares para ASCA. HIN como te decía ha sido el mayor fracaso de la sesión. La he visto. La verdad es que la he visto clarísima. Justo en el momento en el que se acercaba al 27. El Taman 6 ha empezado a imprimir operaciones. Una barbaridad de operaciones. Y sinceramente creía que iba a ser una acción buena para mí. Pero me ha sacado 235 dólares. Pero bueno. Como estaba en positivo en otras acciones. Pues en otras operaciones anteriores. Pues no había alcanzado mucho diario. Por eso he seguido operando. Lo que sí tengo claro. Que ya la sesión ha terminado para mí. Han sido 6 operaciones. La de TLRI también se me ha escapado. Le dañaba unos beneficios más. Pero bueno. La he visto bien. Y la he operado bien. Aquí abrió el 51.50. Habiendo entrado el 56. Bien. Termino la sesión con 218 dólares positivo. Contento. No todo lo contento que debiera. Pero contento. Estoy contento. He terminado en positivo. Y he sabido aguantar bien la presión. Que pasamos los scalpers. Mirad. Aska sigue bajando. Muy bien. Yo creo que esto es gracias al Spike. Como veis también está bajando por aquí. Seguro. Imagino que llegará a 24. Pero yo ya he terminado la sesión. Espero que os haya gustado la sesión. Que hayáis sufrido tanto como yo. Y si tenéis alguna duda o un comentario. Sabéis que me podéis escribir un email sin ningún problema. Os podéis dejar un comentario abajo en el vídeo. Y os responderé encantado. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!